Finalmente con las personas que en ese momento me han dicho que no, y que la gente prefiriera mi trabajo, pues eso es una satisfacción gigante. Claro, cuando ya van viendo tu trabajo y todo, pues ya te dicen mejor quédate. Y que prefieren que tú las hagas, ¿no? Entonces eso sí es una de las cosas magníficas, por ejemplo en los concursos de belleza que también fui a trabajar y que me encantaba. Estábamos en Acapulco, estaba Miss Universo que había sido Irene Sáenz, Miss Venezuela, y ya estaba por entregar. Entonces nosotros estábamos haciendo Miss México en los caminos propios, entonces de repente entra un mujerón, y era ella que era la Miss Universo en turno. Entonces, ¿quién está maquillando a estas niñas? Y entonces yo dije, ay, pues yo. Y que quita a quien le estaba yo maquillándome y me dice, pues hazme. ¡Ay, qué satisfacción! Entonces también esas cosas son increíbles y te dejan un gran sabor de boca. Claro, sí, esa satisfacción. O sea, aunque no me paguen, ¿no? El solo hecho de que una Miss Universo te pida maquillame. Son gente que ya tiene experiencia con grandes profesionales, ¿no? Y así. Y luego empecé a trabajar ya en la moda, entonces trajeron, traían modelos como Janice Dickinson, que fue de las primeras top models. Entonces, en su momento ella estaba haciendo todas las campañas de Versace, o Italia, la, 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 los tops. Entonces la traían aquí para hacer un catálogo de Marcel, que hacíamos en ese tiempo. Entonces esta mujer estaba, te digo, en todas las revistas internacionales de moda, que era mi, que es mi biblia. Claro. Entonces ella y yo la veía en todas las publicidades y en todo, y luego de repente me la ponen en persona. Pues será una emoción increíble. Y que diga la mujer, me dice, ¿sabes qué? Tú eres súper buen maquillador, y cada vez que vengo me maquillas mejor. Entonces, pues esas son otras satisfacciones que dices, ¡guau! ¡Qué padre! ¡Qué padre carrera escogí! Sí, la verdad es que sí. Y, y bueno, que le pusiste empeño, y aunque te cerraran puertas, porque muchas veces la gente se desilusiona, ¿no? Me dijeron que no, y te vas... Sí, pero puedes perder la fe en lo que quieres. En lo que te gusta, ¿no? Entonces, el seguir, ¿cuántos años tienes de maquillador? Treinta y dos años. ¡Ah! ¡Órale! ¡Ja, ja, ja! Un montón, pues toda la vida. Te me fascina, sí, sí. El primer trabajo me fue en el banco, y mi segundo trabajo y mi carrera, que ya se inició ahí, fue de maquillador. ¿Y cómo conoces a Las Moyo, eh? A Montserrat Olivier y... Montserrat Olivier, que es una maravilla de mujer que... La maquillas. Sí, la maquillo desde que ella empezó a su carrera. Sus primeras fotos que fueron para la revista... Entonces, no está bonita, es maquillaje. No, 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 aparte de que es bonita personalmente, o sea, físicamente, como persona es... Una... Buenísima persona. Superior a su belleza interna, que era la externa. Sí, bonita por fuera y por dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí empezamos a trabajar, y llegaba de Monterrey, y ahí me tocó maquillarla para la revista Bob, que era la revista Moda en México. Hicimos varias portadas, hicimos muchos reportajes, y desde entonces hicimos como una buena química, y no nos vemos... Trabajamos mucho juntos. Yo, en particular, no soy muy, es decir, soy amigo de la gente, ¿no? Sino... Pero con ella tengo un vínculo muy particular, que yo la considero mi amiga, y la respeto como tal, y creo que es mutuo. Sí, porque muy, así como dices, bien maquillada. Fíjate que fue una obra de teatro, y a algunas les faltaba como luz en la cara, como no sé. Eso es importantísimo, o sea, por ejemplo, el teatro es... es muy padre, maquillar, también me ha tocado hacer obras de teatro, que tienes que exaltar más las facciones, sin deformarlo, pero sí tienes que darle el énfasis correcto para que la distancia público-actor te haga registrar correctamente, y que te veas... que si te vean las facciones, pero no... No exagerado. Porque igual vas a una fiesta, a una cena bailiva, la gente como si fuera al teatro, que si fuera actor, o al revés, ¿no? Sí, hay veces que, por ejemplo, o sea, muchas cosas del maquillaje... Ah, yo no estoy de acuerdo en la exageración, me gusta mucho el exaltamiento, pero no la exageración, porque te puedes sobremaquillar, o sea, maquillar extraordinariamente, pero no mucho. Ajá. Sino poner las cosas correctamente, que te... que te... que mujerón no quede pintura. Sí, sí. ¿No? O es el que se pone en la plasta del maquillaje... no sé. Las bases. Las bases, la base. La base es una cosa de lo más... o sea, es lo más importante, porque es tu piel, es tu... tu lienzo, tu todo, donde es... pues es tu cara. Y de ahí vas a empezar a... a trazarte y a adornarte y a iluminarte y a colorearte. Pero la base es la más importante, entonces ahí es donde hay que tener el mayor cuidado al escogerla y al aplicarla. Para que sea tu color, para que sea tu textura, para que no te veas desplastada y que te veas exquisita, ¿no? Sí, gracias. Y la parte...